Hola, en este vídeo les voy a mostrar cómo añadir huellas digitales para desbloquear la pantalla u otras funciones en nuestro equipo Samsung con Android 7. Primero accedemos al menú de aplicaciones o al ícono de aplicaciones, luego al ícono de ajustes. Aquí buscamos la función del menú o el menú bloqueo y seguridad. Seleccionamos para ingresar. Aquí seleccionamos el menú de huellas digitales. Ingresamos. Nos va a pedir un pin, que es el que usamos para bloquear el teléfono actualmente. Si no configuramos ninguno, no lo va a pedir. Siguiente. Y aquí seleccionamos la opción huella digital más. La seleccionamos y nos va a decir que nos preparemos y que apoyemos el dedo sobre nuestra tecla de inicio. Lo vamos a poner y levantar, reiteradas veces, y con paciencia va a ir censando la información. Vamos variando la posición del dedo. Pongo, saco, pongo, saco. A veces da algún error de lectura, pero vamos variando hasta que complete. Continuar. Perfecto, perfecto, perfecto. Una vez que llegue al 100%, listo. Ya tengo mi dedo, mi huella digital para acceder al equipo. Si quiero, puedo agregar la de otro dedo o la de otra persona. Si quiero borrarlas, selecciono editar, selecciono la que quiero borrar y la elimino. ¿Ya está seguro? Sí. Y la borro. Y listo. Desde aquí puedo agregar o eliminar huellas digitales. Y eso es todo. Así de fácil es agregar huellas digitales para desbloquear la pantalla de nuestro equipo. Cuando el equipo esté bloqueado o lo requiera, lo único que tengo que hacer es apoyar el dedo sobre la tecla de home o inicio. Y eso es todo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.